Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en otro episodio más del Duelo con... ¡Coporista! Y por cierto, ¿en qué episodio vamos? Porque no lo estamos contando, pero por qué episodio... Sí, sí estoy contando, yo sí, lo llevo. Ah, sí, ¿por cuál vamos? Vamos en el 30, no, en el 12. Ah, 12, oye, pues mira, ya son 12 episodios. ¡Eh, está bien, está guapo, está guapo! ¡Qué puta madre! A ver si no muero, estaría bien, ¿no? Venga, va, venga, todos con Ina, venga, un episodio en el que Ina no muera, por favor, solo pido eso. A ver, voy a enseñarles porque he estado entrenando a Facecall contra Pokémon salvajes, me ha ido muy bien, la verdad, sobre todo contra los de la ruta de al lado. Y he ido a Pueblo Verdegal, he conseguido ciertos objetos como las gafas de sol, un éter máximo o elixir máximo, no me acuerdo ya, y me ha tocado una Superball. ¡Ole! ¡Tengo una Superball! Yo, lo único que he hecho ha sido que he quitado a DonFan y he metido al Cucurucho este, porque me ha tocado alguien de hierro, así que tengo que levelarlo, pero ya lo levelaré poco a poco, gente, no me preocupes. Y me he encontrado a Vaya Piña también, producción de Pokecubos, vaya mierda. ¿A ti, Ina, te gusta la pizza con piña? ¿Con la Vaya Piña, la pizza, te gusta? Es porque piña, piña es de piña, ¿sabes, Ina? Es de piña, es de piña, ¿sabes? Entonces, piña, la pizza. Quiero decirte que no podemos seguir grabando el Duolok porque, ¿sabes? Se acabó. Estoy enseñando las estadísticas del Facecall, que fue tu idea, lo de Facecall fue tu idea. Yo no soy. Tiene lanzarroca, calcinación es una pasada, polución y bostezo. Me gusta muchísimo eso, o sea, y es muy bueno, es mucho más bueno de lo que parece. Nos vamos para la ruta de arriba, ¿no? Al teleférico. Hay que al teleférico, ¿no? Vale. Y estoy montado en el dólar, ¿eh? Tengo como 20.000 Pokedólares. Vale, dame un segundo, que voy a intentar que aprenda algo el cucurucho este. Es que puedo aprender pulso dragón y es como, pues, ¿qué va a aprender pulso dragón el cucurucho, eh? A ver, pulso dragón, ¿qué hace? Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca el objetivo. O sea, si tira un eructo, que flipas, chaval. Efectivamente. ¿Tiene un momento de tipo dragón en este de ayer? Me han dado una escama a corazón. Al usar golpe roca para ir subiendo por el eructo. Ah, claro. De hecho, ¿en la roca dan objetos aleatorios o...? No los... Pues la verdad es que ahora no lo sé. No creo, ¿no? No lo sé. No creo, porque... No, porque a mí me dio piedradura una vez. A mí también tiene una piedradura, me parece, ¿verdad? Tengo que ir al PC a por DonFan porque tiene golpe roca. Ah, vale. Maravilloso. Pero, pues, yo voy a ir cogiendo al lado de la estación de teleférico a la derecha y un objeto, ¿eh? Protección especial. Vale, dice. Pobre. Coño, pongo a Cucurucho con toda mi ilusión. Venga, Cucurucho. Y quito a DonFan. Y ahora me hace falta a DonFan de los cojones. Como su madre. Vale. ¿Hay un montañero aquí? ¿Tú lo has saltado? Supongo que sí. Vale, perfecto. Yo también me he saltado. Perfecto. ¿Has cogido el objeto de la derecha? Eh, no. Es una protección especial. Tampoco es gran cosa. Yo veo protección especial y digo, pues, se puede vender. Esto, vamos a ver. Oye, pues, sí. El teleférico está listo para subir. ¿Quieres montarte? Caramba, montarnos. Sí. Vamos allá. Hasta por aquí. Uy, hemos movido a la vez. En el original, tío, era súper chulo. Vea al personaje ahí moviéndose. En el original era increíble, tío. Mira esos árboles de papel. Qué guay. Los del fondo, fondo, ¿eh? Pero yo a la 3DS se lo perdono. Sí. Pero a la Switch no se lo perdono. Lo siento. Pues está, ya hemos llegado. Buah, lo que se viene, Ina. Lo que se viene. No estamos preparados, ¿eh? No, no. Yo no estoy preparada. Yo necesito respirar. Vale, a ver. Tienes por aquí arriba. Sí, sí. Aquí entrenadores por todos lados. Por la izquierda. Vale, aquí están. A la izquierda. ¡Uh! Con tus puchienas. Ojalá fuesen puchienas, ¿eh? Puñetas. Mira que le gusta bastillar al equipo magma. Adiós. Pringao. Uf. El equipo agua, tío. Let's go. Primer combate. Nosotros, el equipo agua, estamos trabajando duro en beneficio de todos. Porque si hay más agua, los Pokémon tipo agua serían más felices. Que el... Sí. Que me ha dejado. Argumento infalible. Es un cría Pokémon. Proba, tío. Te ha salido un Metapod. Enhorabuena, Ina. Te ha salido un Metapod, ¿verdad? Dime que te ha salido un puto Metapod, Ina. Dime que te ha salido un Metapod, Ina. Me ha sacado un Latios, tío. Latios era volador psíquico. ¿Puede ser? No lo sé, ¿eh? Puede ser, sí. Puede ser. Le veo esas bostezos. Dragualiento me ha hecho. Bueno, tengo buenas defensas. Sí, bueno. Pero me ha dejado amarillo. Pero como le he hecho bostezos, tengo esperanza. Dragón. Tengo a Elsa, pero es que no me acuerdo de qué es Latios. Bueno, si has volado, Elsa también hará un buen trabajo. Madre mía. Bueno, yo recordaba que con el pulpo este, tengo un ataque que es mortal. Pero mortal, literalmente. ¿Cuál? No te voy a hacer, sorpresa. Ah, canto mortal. Es que la maravilla de ese ataque es que ya puedo matar a cualquier Pokémon. Mientras no te lo cambien de tu uno. Claro, claro. Exactamente. Que generalmente para que van a cambiar de... O sea, pueden hacerlo, ¿eh? Pues puede, puede haber. De hecho, sí, lo ha hecho. Ha cambiado de Pokémon. Pero a ver, lo bueno es que lo obligo a cambiar. Uh, Toxicroak. ¿Qué dices? Es el lucha veneno, creo. Lucha veneno. Eh, ya me he cargado la, tío. Ti, 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 ti. Ti, ti. ¡Coño! Ha ganado Elsa. 1200 puntos de experiencia y el otro también. Elsa quiere aprender canto helado. Bitch. ¿Qué es esto? Crea balas de lloro y la lanza a gran velocidad. Este movimiento... ¿Va? Movimiento siempre va primero. Esto es top. Este movimiento, claro, es que va primero, tío. Pero es que este es fuerte. Me quito ataque arena. Y el face gold gana puntos. Toma mi face gold. ¿Deskid, no? Uy, 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 madre mía. Qué susto el deskid que me ha hecho. Y verás, el deskid de los huevos. ¿Puedo volver a curar? Bueno, no hay nadie que nos cura aquí, tío. No, creo que no. La verdad es que sí, porque si tengo que volver a curar, hasta donde tengo que volver... Es que esto va a ser eterno, ¿sabes? Sí. Mejor eso que a que te maten a algún Pokémon. Yo ya he derrotado al recluta este, ¿eh? Ah, y me da algo. Seta aroma, gracias. ¿Te lo has cargado? Sí, justamente ahora. Vale, no voy a ir a curar. ¿No voy a curar? No, es que tengo los Pokémon bastante bien. Lo único que face gold está a la mitad, pero puedo aguantar. Primero, a la Uthers, porque es en el que más confío y ya está. Vale, yo chico. Ah, no, ¿ya voy a por el líder? ¿Ya es el líder? Ah, no, no, no. Es una admin, tío, antes del líder. ¿Con qué es tu tal vez? El mismo que desvara todos mis planes en la cascada de 20 de oro. Es que no te dejarás enfadar ningún día. Léjate de aquí de una vez. No te soporto. No te soporto. No te soporto más. No te soporto. Madre mía, qué jica, no hablo de un niño chico, coño. No soporto que te calles, qué pesado. Ah, voy a aplastarte como un insecto. Tío, verás, como así no vuelvas a entretenerte. Oye, ¿sigues contra él? Sí, 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 claro. Me da miedo. Tienes dos Pokémon. Venga, un Caterpie. Vamos, 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 vamos. Un Basculin. Bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, Krabi, un Krabi, un Krabi. Estamos nerviosísimos, tío. Uf, es que es tenso, es tenso. ¡Ah! Tritura, por favor, no lo nata. No, 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 no. ¡No! Te ha matado otro Pokémon y no te creo, Mina, de verdad, no te puedo creer. No te puedo creer, Mina, no te puedo creer. Es que, tío, pensaba que Basculin, no sé qué es Basculin, ¿vale? Es tipo agua, pero no sé si también es tipo siniestro. Pero independientemente, tiene triturar. Y obviamente mi Luthers no aguanta eso Pero yo no lo sabía Yo pensaba que me iba a usar tipo agua O sea, es que ese es mi problema con Pokémon Que son En sexta generación como 700 Pokémon ¿Vale? Y no me sé a los tipos Es que es imposible Porque yo ahora saco a Tortillica y todo Y sí, sí, no habría He perdido a Luthers Dios, estaba Luthers a punto de convertirse en Alakazam Ay, porque lo he cambiado Mira que fácil Yo lo habría cambiado, pero no sabía que tenía triturar No lo sabía Es que yo ya doy por hecho que en todos los episodios voy a perder a alguien O sea, lo doy por hecho, tío Que le he ganado ya Vale Qué puta vaina, madre mía Encima no tienes más Pokémon en el PC Tío, es que yo no sabía que me iba a usar Claro, yo pensé me hará algo de agua Y no he cambiado, tío Y encima me paraliza el muy puto Madre mía, madre mía Bueno, yo voy a leer lo que me dice el tío este, ¿vale? ¿Qué? Voy a leer lo que me dice el tío este Vale Si tienes problemas, grita Vale Recuerda que eres fuerte, que tú eres arrojo Pero me temo que la victoria te será inútil El meteorito que recibimos de parte del profesor Se encuentra en malo de nuestro líder ¿Lo oyes bien? ¿Que dónde estás? Siga adelante Es encargarada de ponerse fino Ah, que tú no eres el líder Pesad que lo gorda este era el líder Pesad que lo gorda Ah, es verdad Que es el tío este No me acuerdo Claro Vale, este sí es el combate chungo Vale, yo ya me lo he cargado Y voy ahí a curar Va, a curar Hombre, claro Estoy medianamente bien Yo lo que estoy es triste Lauces Que Lauces también es de tu Pokémon más antiguo, ¿eh? Sí, es que además De verdad que no había necesidad O sea, yo cambio a Tortillica Y no me hace tampoco Claro Pero es que de verdad que De verdad, ¿eh? En serio Yo no pensaba Es que ni me acuerdo de su tipo Agua, ¿qué? O a lo mejor es agua puro Pero sí que tiene Sí que tiene ataques de De siniestro Y yo pues no lo sabía ¿Qué? El pez ese que tiene una dentadura que flipa Sí, el basculin ese ¿Sabes qué pasa? Que claro, tú te guías mucho Por tu conocimiento de Pokémon Yo me guío Por cómo veo a los Pokémon En plan de Yo a lo mejor lo veo de color rojo Y digo Ah, es de tipo fuego Veo el basculin Y porque tiene unos dientes enormes Y digo Pues será Tendrá por disco O cualquier verdad Yo es que literalmente O sea Si yo lo sé Yo lo reconozco Si yo no sé mucho de Pokémon Yo juego lo justo y necesario Pues para divertirme Ya está No sé cómo sabría una persona Pues que le gusta más En plan Todo el mundo del competitivo Y tal Entonces es normal Que pasen estas cosas Lo digo porque es que luego En los comentarios Es posible que se enfaden No os enfadéis O sea No os enfadéis Es para diversión Si aún les quedan 10 vidas Una suya Y 8.000 No, espérate ¿Cuántas he perdido? Sí, he perdido 8 Creo que 8 ya ¿No? Hostia, no Me quedan 2 vidas A no ser que me saquen Yo que sé Un arceo Con Yo que sé Mil ataques No lo digan No lo digan muy alto No lo digan muy alto No lo digan muy alto Tengo que mirar Si el pueblo ese De la tienda Pueblo Lavacalda Esa Si están randomizados los objetos Es verdad que hay una tiendita Que vendían como polvo energía Y tal Pues yo supongo Que estará randomizado Porque si el mercado De Portugal Está randomizado Yo creo que también Estoy Tengo 5 Pokémon En el equipo No tengo nada En la caja Es que ahora El combate entre tú y yo ¿Qué va a ser? Una risa ¿Sabes? Va a ser Pues 5 versus 6 Madre mía Y voy a perder Al de menos nivel Es que Yo no puedo más En esta serie Me están dando Por todos lados Yo espero no arrepentirme De no haber ido a curar La verdad Pero no estoy tan mal De vida Quiero decir No sé El que peor está de vida Es Barruta Y le queda 48 de PS todavía ¿A quién pongo de primero? ¿A quién pondrías tú de primero? Dime cosa Sí Dime cosa Yo de los míos He puesto el calamar Porque es que más seguridad me da De los tuyos Que ahora mismo Creo que ninguno Te da confianza Voy a poner a Facecall Claro Uno que tenga mucha defensa Así Uff Que temazo Madre mía ¡Uy! Un MT ahí Sí El poder que tiene este meteorito Es enorme Miramos la energía explosiva Que ya hace en el núcleo Del planeta con la del meteorito Pero Esa me da la tuya La prueba de una voluntad Que no se rinda ante nada Eso es Ina Tu mirada es de que no te rinde ¿Por qué? No Yo no me rindo Yo esto es lo último Yo no me rindo Eres el mismo que se interpuso En nuestro asalto Al museo oceánico Decía Portugal Vaya vayas Así que hasta a mí Si no significa Que has derrotado a Tatiano Como me tíme de aquella vez Has resultado ser un purulento grano En la axila ¿Qué cojones? Por otro lado No deja de ser Admirable tu valor Sabes Te mereces que te revele Un par de cosas Que te serán de muchísimo interés Sinceramente Me interesan bastante poco ¿Lo pasas? Ya Sí Venga Aquí en el monte cenizo Bla 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 Estoy de acuerdo Venga va Temazo encima Es que esto no puedo más Líder mag 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 No Milotic Yo que ya lo siento Es que sonrisas De De Supervivencia No sé De sacar la locura ¿Tú has visto? ¿Has jugado alguna vez A Yandere Simulator? No Pero sé cuál es Vale Cuando se vuelve muy muy loca Le da a reír Y se libera Es como que Ya no está tan loca ¿Sabes? Como que libera locura Es que ya pone a más cargo ¿Sabes? Y me va a más cargo No sé qué Hace cuánto Y te explica Milotic Le he cambiado a Tortillica Y le voy a usar bombas Hermel Ay a tope A tope Toma Toma Milotic Magnesone 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 Acero eléctrico Tenía bombas escape Y yo Bueno Vale Magnesone tendrá Levitación O algo de eso ¡Ah! Me usa autodestrucción Me ha sacado un Voltar Con autodestrucción No 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 Bien Aguantado 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 Aplaudamos a Tortillica Me pongo blanco Y me pongo que grita En plan No no otra vez No otra vez No otra vez No Ha sido Lo he pasado tan mal Al 27 Magnesone Cuidado eh Hostia Al 27 Claro espejo Evita ataques Tú insiste Cómo lo Evita Me cago en Dios Con los evitamientos De ataque Cámonos He comentado Me va a sacar Un Arbok Ah se me va a dejar Defensa o algo así ¿No? Uff La defensa de inspección Uy Tiene Que te han sacado Por cierto Magnesone Ah vale Ese pues O fuego No o tierra No no Lo he inventado Lo he inventado Vale vale Bien bien Yo sé que me saca Cinco niveles Es que stun shit El labo Oye tío Stun shit El labo Oye tío Stun shit Qué grande Cómo me equivoqué Al ponerte ese nombre De mierda Madre mía Solos Solosis Era de tipo psíquico O algo así ¿No? Solosis Si es de tipo psíquico Vamos con Derek Y que le haga juego sucio Y lo mata Y creo que Estaría Esto ya ha visto La sentencia Vale Es parte Este es un mierda Solosis Este es un puto mierda Juego sucio Lo mata de un golpe Incluso creo yo Ya ves Blah Tengo un equipado Tengo un equipado Qué asco Me da Es que me da Un puto asco Tío Aparte es que Tengo un equipado Estoy teniendo una suerte Con los pokémon A los que me estoy enfrentando Es que increíble Vale Yo ya me lo he cargado También Tiene tres pokémon ¿No? Si Tiene tres Vale Pues ya está Uff ¿Has montado a los tres? Si Bien Bien ¿A cuál está sacado? ¿A Milotic? ¿A quién más? A Milotic A Arbok Y a un Voltor Con autodestrucción Chaval El Voltor Madre mía Es casi impresionante Oh Madre mía Vamos a coger la MT ahora después ¿Vale? Se coge por la izquierda Hay una escalerilla Es que lo de las pokémon Me ha jodido mucho Pero muchísimos Es que no tienes pokémon Es que no tienes Pero eh Tengo dinero Tengo mucha esperanza En que la tiendita esta Tenga super vals O algo así Voy a enfrentarme A la líder Con cinco pokémon No puedo más Y uno de ellos Al nivel 20 En serio Tipo eléctrico Y no lo puedo aprender Es tú insistido Como la MT Están randomizadas Estoy yo ya Está fijao que estoy En modo Eh Eh Trauma Sí, sí Totalmente Totalmente Mira, yo te digo Quiero un pokémon Tipo agua Porque Goldeen Es que de verdad No me fío Un tipo agua Quiero también Un tipo eléctrico Y estaría bien Un tipo psíquico Otra vez Yo a Yemmo No voy a pedir Sinceramente O sea No tengo Es que tengo un buen equipo Tengo un buen equipo Así que No voy a pedir Si tú sí que pedir Pues a Joao Uno de fuego La verdad Uno de fuego Este era guay He encontrado Una proteína escondida En el Porque es que Casi siempre llevo El busca objetos puestos Claro Son unas antenitas De hecho En la parte de abajo Del monte cenizo O sea Sin ir por el Teleférico El desfiladero Aquí se puede atrapar pokémon Creo que sí Sí, sí, sí Yo voy a intentar huir A ver si puedo Y no enfrentarme A ningún entrenador Vale Yo voy a intentar Atrapar pokémon aquí ¿Vale? Vale A ver qué tal Venga Primer pokémon Derrota desfiladero ¿Qué es? Un chimecho Me parece la mierda Pokémon Pero es bonito Mierda No, no, no Estoy en una zona de hierba Socorro Socorro De verdad que no tengo nada No, no tengo nada No tengo nada Me salió pokémon Y no tienes ni una pokémon Vaya pokémon ¿Cuánto salió? A ver yo este lo tengo ¿Vale? En otra partida De otro juego Y No me mola nada Es un ninjas Pero El ninjas O sea No el sedinja El ninjas ¿Qué hago? ¿Lo atrapo? ¿O paso? De su puta cara No voy a gastar una Super Bowl Tío No, 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 no No la gastas A ver que ese ninja Que ninjas Perdón Está muy bien Pero que no Que teniendo todas las rutas libres Que tengo Que no Claro, claro Dios Ninjas No has podido escapar Vamos a ver Verás Ay, chimecho Hijo mío Que estabas ya Hostia, confusión Ten cuidado, eh Vale Ya he salido del desfiladero Creo Sí Podría haber salido Sin atraparte Que puta O sea No había O sea Había un sitio Por donde no había hierba O qué Había hierba Pero coño Era un trozo pequeño Tío Por un pixel No hay un pixel De hierba Que te jodí Ya he llegado A la vacalda Tío Mirabas en la tienda Y pokeballs Eso voy a ver Estoy ¿Estás fijado Que estoy desesperada? Desesperadísima Oye Aquí te daban un huevo Eh Bueno ¿Es válido? ¿Están random? Pues supongo que sí, ¿no? Yo creo que sí Si están random Son válidos Pero A ver Hola Este es el herbolario Nuestra medicina Me gustaría comprar algo Honorval Honorval Por 200 Por 200 Uno Honorval Amigos Amigos Vamos a comprar 10 Porque 10 son 2.000 Tengo 29.000 Vale ¿Ok? Si compras 10 ¿No te dan otra normal extra? No, no Eso es en las tiendas Vale, vale, vale Qué mal Yo voy a mirar en las casas ¿Vale? Tú vas a esperar Sí, a ver si me dan algo Yo ahí mendigando Por favor, señor A ver Tú eras quien me daba el huevo ¿Verdad? Tengo un huevo Vale Me han dicho que mejor estuviera ¿Tú entrenas Pokémon? Sí, dámelo Entonces es válido, ¿no? Sí, supongo que sí Tengo un huevo Si sale el Pokémon Que tal No es válido Si yo veo que lo abro Y sale el Pokémon De tal Vale, yo estoy ¿Qué? ¿Quién te da el huevo? La que está en la arenita La abuela ¿Está ya en la bacalda? Sí Ah, vale, vale Pero para que me den Para que me den el huevo ¿Tengo que tener espacio En el equipo? Sí Creo que sí, vaya Yo mientras tú Estás haciendo tus cosas Yo estoy haciendo camino En plan, camino En plan Que estoy caminando Literalmente Para que se abra el huevo Ah, vale Ah, pues sí Así Sé si es random o no Igualmente El líder O sea, lo grabamos hoy ¿Vale? Pero vamos a cortar el episodio Es que ya vamos ya media hora Si no se me va a hacer Otra vez por la ropa Sí Por una vez Va a ser un episodio más corto A ver ¿A qué hay en la tienda esta entonces? ¿El herbolario? Sí, sí, sí Dale caña A ver qué encuentras Que por cierto Voy a ver el resto de objetos Ni me he fijado Zinc Pokeball Vaya Y vaya Perashy Ok Voy a comprar 10 Pokeballs Perdona No te he entendido ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? Si no te he dicho nada Flipado He comprado un mineral Evol Sube la defensa y defensa especial Del portador Si aún puede evolucionar Está muy bien Vale El viejo de la izquierda Te da un carbón ¿Dónde? En la tienda Vale El carbón era No aumentaba los ataques Tipo fuego Sí, potencia Tipo fuego Ahora Pues para mi Hawk Yo una vida de fero Hawk es de los pocos Que aún te están aguantando Desde el principio Sí Me parece que este huevo Le va a costar abrirse Y he estado caminando Cuatro años Si quieres Ve alguna ruta Que me he capturado Que hay que tenerla En el árbol Ah, pues sí Y acaba el capítulo Capturando De hecho En la ruta 112 No he capturado Yo tendría que ir Ahora que lo pienso A Y hacerlo A la A ese meteoro A la cueva meteoro Como se llame eso Debre de ir para allá Porque No he capturado allí Pero claro Ah, pues ir por aquí Vale, sí, perfecto Ay, pero hay entrenadores No me apetece Que me apetece Mira, no voy a capturar Oh, no voy a capturar Me voy a esperar A hacer la líder Para conseguir más poké O lo que Sí, supongo Vale, como tú ves ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Nada, nada Yo paso también Paso, paso Ok Porque es un camino Ahí todo largo Y digo Mira, me da pereza Paso Vale, pues entonces Lo dejamos por aquí, ¿no? Y empezamos en el siguiente Venga, Alexco Vámonos Ok Pues espero que os haya gustado Mucho este capítulo En el siguiente líder Y nos vemos Y enfrentamiento Ante nosotras Exacto Y nos vemos en el siguiente Bye, bye Halo Bye, bye Bye, bye Bye, bye